Aquí te quiero compartir algo que si yo hubiera sabido desde hace mucho tiempo me hubiera evitado muchos desgastes y es el saber abrazar mis caídas. Si tú aprendes a abrazar tus caídas y simplemente estás ahí viendo y observando todo con conciencia y dejando de resistir, sales más rápido. Yo te invito a que hagas esta práctica consciente de que cuando te sientas mal, cuando no sea un día bueno para ti o cuando te caigas y te sientas en ese estado de malestar total y que casi no alcanzas a ver la luz, a veces no la ves, que aprendas a abrazar esos momentos. Si haces lo que te digo, vas a evitar el desgaste y caerte cada vez en ese pozo más profundo. Yo misma lo viví mucho tiempo, cabré mi propio pozo y no me estaba dando cuenta. En el momento que me di cuenta que cuando me caía, supe abrazar esas caídas, esos tropiezos o sensaciones de fracaso, que nunca lo fueron, simplemente fueron aprendizajes, en ese momento retomé poder. Retomé el control de mi vida y dejo de resistir las cosas como son. Se vale caerse, no eres un robot. Así que si te caes, aprende a estar en paz, en la aceptación de eso, porque vas a salir. Ánimo, no estás sola.